El Instituto desde 1961 se fundó, su sede principal está en Milán, Italia, y llegamos nosotros aquí a México. En septiembre del 2007, para ser exactos, abrimos nuestra primera sede aquí en la ciudad de Monterrey. Y en octubre del 2011, abrimos nuestra segunda sede en la Ciudad de México. Nosotros nos especializamos principalmente en diseño y producción de moda. Estamos dedicados a potencializar el talento mexicano, explotando todas sus habilidades para poder desarrollar, diseñar, generar nuevos conceptos, hasta llevarlos a su nivel de producción con un sistema de patronaje que nosotros mismos diseñamos con libros propios del Instituto. Mucha gente podría pensar que el sector de la moda en México no tiene tantas posibilidades o campo laboral, pero todo lo contrario. Se puede trabajar desde un departamento de compras, tanto marcas nacionales como internacionales. Se puede trabajar como director de Mercadotecnia y Relaciones Públicas, para también cualquier marca, asesoría y coordinación de pasarelas, como un fashion stylist, como un diseñador de moda. También aquí se produce mucho y se maquilan muchos diseños en diferentes estados del país. Para celebrar nuestros primeros 10 años, hemos realizado durante todo este año una serie de actividades, pero una de las más importantes que hemos realizado aquí en la Ciudad de Monterrey es la participación en el evento de Sembrarte, en donde se convocó a muchos diseñadores, tanto del Instituto como diseñadores locales y diseñadores nacionales, para poder realizar prendas y diferentes piezas de diseño y así poderlas implementar dentro de la subasta. Es un evento para nosotros muy importante, puesto que le da una proyección a nuestros alumnos, les da experiencia, se vuelve un reto creativo para los alumnos y también se vuelve un reto de producción. Este año recibimos dos menciones en revistas más importantes de moda en el país. Se nos nombra como de las primeras instituciones para estudiar moda por la variedad de programas de estudio que manejamos y en lo que estamos trabajando para proyectar a nuestros egresados. Y además de eso, se recibió un premio de calidad por parte de una fundación que se llama Global Quality Foundation. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!